He estado encantando conmigo una canción por primera vez Él es un DJ super famoso no solamente en Cuba Sino también en el video, te lo puedo garantizar yo Y hoy se está entrenando como cantante Con un estreno, tienes que llevarse al fin mismo a su casa Porque es el DJ de ustedes, ¿Ustedes lo conocen? ¿Tú sabes quién es Adriano DJ? ¡Estrano! ¡Au! ¡Adiós los días! ¡Espera! ¡Adiós los días! ¡Bueno, el DJ de ustedes, ¿Ustedes lo conocen? ¡Adiós! ¡Edrín San D.A., que le ponga a otro trago, que le ponga despacito! ¡Edrín San D.A., aunque le ponga soltera, va bailando de ruido! ¡Edrín San D.A., que le ponga a otro trago, que le ponga despacito! ¡Ella se va conmigo la trabajo, porque está soltera y sin compromiso! ¡Y ahora baila, baila, baila! Más te gusta, súbete a la cancha Y a la voz y la baila, baila ¡Adiós! 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 люди f pagas dos parecidos vercanvelas brumeas solonteras pegando el grimo Ora quere줘ome Ahora queremen Ahora quere prenen Ahora quere gozar alejando t Чuss ruota El Parque Putty con hacera vamos de esota chula mamita quiero verte me di cuenta el cual que tiene que me gusta era como tu me baja el que me gusta ha. El que me gusta como todo se vuelve